Nunca hemos venido menos a amenazar que vamos a traer gente. Así que queremos que a todos los maestros nos entiendan. En media hora volvemos a abrir el paso y vuelven a pasar todos. Si llegamos a algo más, no vamos a ir. Quede claro que cuando los maestros bloquean, nosotros hemos llegado a hablarles y hemos respetado sus bloqueos. Así que a todos los maestros les pedimos hoy que respeten nuestro bloqueo como transportistas. Compañeros maestros, compañeros maestros, Estamos buscando aquí buscar la forma de que por el diálogo estamos tratando de buscar la forma. Pero también a nosotros como maestros nos queda claro que parece que nos están boicoteando cuando vamos a una actividad.